Soy Oscar Rocío de RSLV y te invito a suscribirte al canal de YouTube. Aquí subimos videos semanales de robótica electrónica. Somos una pequeña tienda de emprendedores que vendemos, distribuimos desde Arduino, Raspberry Pi y otras cosas en El Salvador. Y siempre estamos interesados en apoyar y difundir conocimientos abiertos. Puedes ver nuestra lista de videos. Vemos cosas desde Arduino, sensores, capacitores, pianos, proyectos muy interesantes que te pueden interesar. Y subimos semanalmente. Te recomiendo mucho que dejes ese botón de suscribir. Y nos vemos en el próximo video. Adiós. 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 Adiós.